Esa es la que hay Arriba la mano cabro Puntar en aquel pop volar Esto es pa' vacilar con mi hermano Esa es la que hay Arriba las manos, cabrón Puntar en aquel pop volar Esto es pa' vacilar con mi hermano ¿Qué pasó? Hacho con tu mom no pasa nada, compadre Recuerdo tiempos buenos y veo que no hay nada que me pare La clavo en tinta y en la calle Voy tranqui, pero si no le gusta su boca calle Yo tengo la suya y yo en la mía voy humilde Con rapidez, mi calidez y claridad en tinte De ser capaz de reconocer errores cometidos Tras pasar barreras y superar mis actos críticos Hoy soy capaz de ver y dar lo máximo en mi ser Tanto paso y lo sé que en tiempos yo perdí y gané Ahora les digo arriba la mano a todas las people Arriba abajo apoyando la cultura del hip hop Trato tenido jamás son de sello las cosas que vivo Hoy está en mi reflejo, no importa que pase Si un hombre se checa el momento del hecho Y te dejo pensar en concreto y si no la viste Quisiste pero la vendiste No importa mi peso porque lo importante le mataste Mi guacho, vamos haciendo poesía De chile en rap, de las 18 al día Por fin, no hay ya que ocupen rimas Tripado pa' morfina, rap Pa' mi, pa' mi jauría, coprinas No soy uno más de lote Pa' mi no es música, es arte en baseo de calle Así que me telemo, que no sé tiempo atrás Ni que me vendería baterías y una batería de rap Pa' rimas la décora, pa' pa' no decorarlo na' Nació hip hop de la esquina y en la esquina se queda Esa es la que va, la que a mí me quepa Música porque me nace hacerla Ya encontré la fórmula pa' hacerle llegar mi pensar Pa' pensar lo que aplico bajo prensa Extencia, extencia, corría pa' los precisos, cierpa Pa' regular nomás, con humildad, el S-H-O-S-A El precio siempre es límite, sin ninguna tímide Déjeme pasar por esas tablas, ya venía recorrida Que dominamos, siempre estamos en esa y en la misma Si tú no lo viste, estamos fuera de tu vista Si es que, esto yo lo apaño en travesía No se fía de ese resto que no cacha poesía Porque esto es pura práctica, ni capa los cómicos Sale de este barrio un sonido a tu audífono Cien por ciento rapper que la calle me conoce Vamos al roce con cualquiera que demuestre pura pilcha Que en la cancha no se pasan disparates, puras manchas Que se limpian, esta hoja no se afloja, si rebota Nunca sobresalgo, siempre estoy humilde Con los ojos siempre entintan que la vida no sea un chiste Puro rap, vacile de mi cuadra, pa' tu escuadra Aunque no tache como talla de esta bomba Esa es la que hay, arriba la mano cabro Un carenaje popular Esto es pa' vacilar con mi hermano Esa es la que hay, arriba la mano cabro Un carenaje popular Esto es pa' vacilar con mi hermano